Mi gol favorito es el último que metí al final de la temporada pasada contra el español en Cornellá y fue una jugada que Dani Parejo recibe en el mediocampo y yo me meto por dentro, me meto un buen pase interior y me viene el lateral y se la pico casi como un recurso y luego la cruzo bien a Diego López que se queda quieto y bueno fue importante porque quedamos 0-1 y el equipo ganó y yo creo que ese es mi gol favorito. ¡Gracias!